Seguimos conversando con Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia del gobierno de Evo Morales sobre su nuevo libro, El golpe de Estado en Bolivia. Tú nos decías, Juan Ramón, de que el libro lo escribiste durante este tiempo de asilo que tuviste dentro de la embajada de México en La Paz. ¿En qué momento empezaste? Y tú decías que lo escribiste con mucho dolor. Sí, el libro fue, digamos, pensado como un testimonio de un asilado que mira su país ocupado externamente por fuerzas extranjeras. Un país que está ocupado por fuerzas políticas de derecha que no tienen ningún escrúpulo para matar, para asesinar. Por lo tanto, yo veía que el desenlace del golpe de Estado dio lugar a un gobierno, prácticamente a un Estado policíaco. Y era importante describir la naturaleza de este Estado policíaco. Y empecé escribiendo, precisamente, haciendo mis primeros apuntes sobre las características de la política exterior. Trabajé bastante reflexionando sobre el papel de la policía, que la tenía ahí cerca, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el golpe. Escribí crónicas sobre el papel de la Iglesia Católica, que mantuvo un silencio cómplice, casi como un silencio criminal, ante la persecución, la tortura, las masacres, la cúpula de la Iglesia Católica se comportó de la manera más ruin, algo que jamás se había imaginado, a pesar de que tenía una idea muy clara de su conducta política, pero nunca había imaginado que llegaran a los extremos de otorgar impunidad por la vía del silencio a un régimen de naturaleza pacista, por supuesto. Escribí también algunas crónicas en relación a los personajes que manejaban tanto la política interna como la relación con los propios Estados Unidos y escribí, por supuesto, el desempeño del gobierno del régimen frente a la pandemia, así como describí las características de lo que yo llamé el Estado cleptocrático, las características de cómo los funcionarios llegaron al régimen con una voracidad para saquear los recursos del pueblo boliviano y para destruir el proceso de industrialización, entregando, entregándolas primero, cerrando las empresas estratégicas y luego tratando de subastarlas al mejor postor. Y entre eso, obviamente, YPPB, gas, el petróleo, el Mutum estaba en desarrollo y obviamente el litio que era, yo diría, el elemento fundamental que de alguna manera era el pertursor del mismo golpe de Estado. Entonces, este es un libro que está escrito, podríamos decir, es una crónica, es una suma de crónicas que van narrando los episodios más importantes y que van configurando la naturaleza del régimen que yo he llamado el Estado policial, que es, en realidad, el modelo político que Estados Unidos requería de Bolivia para que Bolivia se incorporara al ámbito de los gobiernos que se alineaban casi automáticamente de Estados Unidos, obedecían sus consignas, se sometían a los dictados norteamericanos, de tal suerte que era una restauración conservadora policíaco-militar, ¿no es cierto?, que era justamente el modelo de gobierno que necesitaba Estados Unidos para contener al movimiento popular, al pueblo indígena, al movimiento, al socialismo, para escarmentar un golpe no solamente de naturaleza geopolítica por la recuperación de Bolivia a la órbita de los Estados Unidos, pero un golpe también de naturaleza moral para escarmentar a los indios, a los obreros, a los campesinos, a los padriles, para que nunca más se atrevan a levantarle la voz al imperio norteamericano y para que nunca más se les ocurra a los indios tomar el poder a contrapelo de la hegemonía capitalista global. Juan Ramón, tú mencionabas que lo escribiste al libro desde el punto de vista, digamos, de geopolítica. Repasemos algunos datos de geopolítica de nuestro continente americano. En 1823, el presidente estadounidense, James Monroe, describe una nueva política que le llama la doctrina Monroe América para los estadounidenses y dice que ninguna otra potencia del mundo debería tener ningún tipo de influencia en la región porque podría poner en peligro lo que le llaman la seguridad nacional. Hoy por hoy eso sería China, hoy por hoy eso sería Rusia, hoy por hoy sería lo que, como Netanía repite, la amenaza roja del comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, mi compatriota, mi ex-compatriota Eduardo Galeano, dice los latinoamericanos somos pobres porque nacimos sobre un suelo rico. Y precisamente en la vida de la televisión hace pocas semanas tuvimos oportunidad de entrevistar al ex-presidente Evo Morales y él decía el mayor delito que cometí como presidente fue intentar industrializar el litio. La empresa automotriz Tesla de los Estados Unidos que fabrica automóviles eléctricos con baterías de litio, el golpe fue un domingo, el lunes, es decir, al día siguiente cuando abre la bolsa de valores de Nueva York, las acciones de Tesla se disparan como si fuera un cohete porque de alguna forma eso le aseguraba que sin Evo en Bolivia el acceso al litio estaba más asegurado. Entonces el tema acá, 200 años después de la doctrina Monroe o muchos años después o muchas décadas después, seguimos Juan Ramón exactamente en el mismo tema que América Latina es la tierra del pillaje y el que intenta parar lo que sería la piratería, lo borran de un plumazo, lo matan, lo hacen desaparecer o lo hacen refugiarse en el caso tuyo en una embajada o en el caso de Evo fuera del país. ¿Estamos en la misma parte de la historia? Sí. Sí, Jorge, porque las ambiciones, los intereses de los Estados Unidos no han cambiado en absoluto. Yo te diría que los golpes de la segunda mitad del siglo XX, obviamente, si bien no tienen la misma factura de los golpes del siglo XXI, tienen los mismos objetivos estratégicos, que es la de preservar el dominio territorial, el control de los mercados, del sistema financiero, del modelo de consumo de los Estados Unidos o del mundo occidental en América Latina. Eso no ha cambiado. Lo que han cambiado son los escenarios geopolíticos que están poniendo en jaque la capacidad de dominio de los Estados Unidos y, por lo tanto, estamos asistiendo a una transición estratégica en América Latina con la incursión de Rusia y de China y de otras potencias emergentes que están dando lugar a una reacción, a una respuesta norteamericana que yo creo que va por la vía de la militarización, de la radicalización militarizada de Estados Unidos sobre la región. Yo creo que hay un desplazamiento radical de poder de los Estados Unidos, de fundamentalmente la toma de decisiones del Departamento de Estado hacia el Departamento de Defensa y el Pentágono, porque ya la política, la diplomacia norteamericana es insuficiente para mantener persuasivamente el dominio de América Latina sobre las botas norteamericanas. Es decir, la diplomacia pública norteamericana es insuficiente ante esta incursión rusa, china, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la opción que Estados Unidos está tomando es una opción del control militarizado de América Latina y los golpes de Estado son una variante de ese proyecto de dominio militarizado. Y por eso esta especie de retorno a los Estados neoliberales por el camino de los golpes de Estado, recordando lo que le ocurrió a Chávez, a Zelaya, a Correa, a Lugo o a la presidenta Rousseff, incluido Evo Morales. La respuesta de Estados Unidos en el siglo XXI es la guerra preventiva, pero que en realidad la guerra preventiva del presidente Bush lo que está haciendo es encubrir un nuevo proyecto de dominación norteamericana para Medio Oriente, para el Asia, el Asia Pacífico o el norte de África en términos de una respuesta beligerante. Guerras en esta región y para América Latina, golpes de Estado. Son las dos vías de la recomposición del sistema capitalista que tiene obviamente el liderazgo en Estados Unidos. Es a tal extremo, está llegando la crisis de hegemonía y de dominio norteamericano que inclusive Bolivia es el ejemplo, puede observar en el caso de Bolivia, que Estados Unidos hoy día ya tiene hasta limitaciones, ¿no es cierto?, en términos de poder para hacer golpes de Estado de manera independiente. Tiene que apelar a la OEA, tiene que apelar a los países vecinos, a los gobiernos de derecha, a los países vecinos y tiene que apelar a la Unión Europea. Hay una suerte de tercerización de las estrategias de dominio sobre América Latina y por eso esta teoría que sostiene a Silvio Borón y otros estudiosos del desempeño del imperio norteamericano es que el declive de los Estados Unidos hoy día es más visible que nunca. Era inimaginable que un golpe de Estado en Bolivia se lo hiciera apelando a la alianza política con la Unión Europea o a la constitución, podríamos decir, de una suerte de alianza política con gobiernos de la región para dar un golpe de Estado en Bolivia. El siglo XX, el solo estornudo de los Estados Unidos terminaba en una neumonía en Bolivia. Hoy día, Estados Unidos puede tener COVID-19 y fíjate, estamos todavía de pie en Bolivia y en varias partes de América Latina. Por último, ¿dónde se puede comprar tu libro? ¿Dónde está? Bueno, inicialmente está en un centro cultural que se llama Nairahuira, en la ciudad de La Paz, pero vamos a poner a disposición de varias librerías para que exista el acceso suficiente para que se pueda comprar esta pequeña contribución a la reflexión sobre los golpes de Estado, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Juan Ramón Quintana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor nuevamente, Jorge, y te deseo mucho éxito en este trabajo laborioso y patriótico que haces en aras de nuestra patria grande. Muchas gracias. 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 Gracias.